Una vez más están todos listos. Se dio la salida, ya salió el último Marcelino Panivino. Adelante, Viking Star, Angel Forever se le acomoda a segundo y por fuera. Materiel rápidamente fue a buscar punta, después va quedando Glitter Farrow. Granizo en el último Marcelino Panivino. Falta mil metros, Materiel se fue a la punta por un cuerpo. Viking Star está segundo, Angel Forever está en el tercero. A cabeza va quedando el favorito Glitter Farrow, después de Marcelino Panivino. Último Granizo, 23-1 el primer cuarto de milla. Materiel se fue a la punta, Viking Star está segundo, Glitter Farrow. Moviendo en el tercero, Angel Forever está en el cuarto a medio cuerpo. Ando falta en 550, Materiel no despega. O la parte de afuera, Glitter Farrow le está pidiendo permiso. En el segundo lugar se presenta Viking Star afuera. Va quedando Angel Forever con Materiel cuando doblan la última curva. Adelante se mantiene Glitter Farrow. Mantiene cuerpo y medio, el segundo es diputado. Adentro está Viking Star, Angel Forever. Después va quedando Materiel. Adelante está Glitter Farrow ampliando su ventaja. Mantiene la delantera por 5, 6, 7 cuerpos. Está despreciando la agrupación. Glitter Farrow mantiene 5, 6 cuerpos. El segundo, Angel Forever. Glitter Star tercero. Ganó fácil Little Farrow. Segundo para Angel Forever. Más atrás Viking Star. Después Materiel con Marcelino y Pan y Vino en el último granizo.